Y por estos días se habla del mantenimiento del gramado del estadio Atanasio Girardot y del buen trato que se le da al césped aquí en Medellín. Pues bien, después de tantas críticas de los jugadores y del cuerpo técnico de la Selección Colombia al mal estado de la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla, la alcaldía de esa ciudad contrató los servicios de quienes realizan el mantenimiento en el Atanasio, que hoy es ejemplo para todo el país. No es una excusa, pero el estado del campo estaba malo. Hace cuánto ya estamos hablando de eso y el campo sigue igual. Las críticas al Metropolitano de Barranquilla fueron escuchadas. Ellos creen que eso es una zona verde y que no se motila sino cuando juega el equipo. Al final, la administración aceptó el error. Es una cancha totalmente en tierra, con muchas deficiencias de nutrientes, con una gran invasión de maleza, de insectos. Y desde ese mismo momento se hizo el dictamen que lo mejor de la cancha era hacer una cancha nueva. Y como no es malo imitar lo bueno, el Metropolitano tomó como ejemplo el trabajo que se realiza con la grama del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Al INDER aquí hemos podido desarrollar un buen programa de mantenimiento. Tenemos un cronograma que lo cumplimos a cabalidad. Juan Diego Sánchez es el agrónomo encargado del mantenimiento en el estadio de Medellín. Esto es lo que el sacavocado nos extrae de la cancha, el cual lo retiramos y lo botamos y lo reemplazamos por arena. Este trabajo que realiza en el Atanasio es el que ahora asesora en Barranquilla para que la casa de la Selección Colombia tenga un césped en buen estado para la eliminatoria. Esto es un ser vivo, que es una planta que necesita todos los cuidados. Cuando logremos eso vamos a tener estadios muy buenos en Colombia. Ahorita no tenemos conciencia sino básicamente en tres estadios en Colombia que es Bogotá, Armenia, Medellín. Si en Barranquilla escuchan las sugerencias lo más probable es que la pelota vuelva a rodar sin problemas y las críticas desaparezcan.